¿Qué es el problema del país? En consideración temas caseros, como es lo que abunda en el Parlamento y también en todos los poderes del Estado, entre ellos especialmente la corrupción. Yo creo que un gobierno, y le voy a decir francamente que el país lo que necesita es una dictadura, donde radique todos estos males, todas estas definiciones y opiniones que a nada conducen. Porque debemos ser prácticos, debemos ser radicales sobre la solución del país. Este país necesita un líder. Y ese líder yo creo que todavía no ha salido en este país. De acuerdo a las opiniones que usted tiene. Ahora Martín Vizcarra dice que no va a doblegar PC, ya que ya ha recibido aparentemente algunas amenazas por lo que está combatiendo la corrupción. Sí, no va a doblegar como no han doblegado muchos gobiernos que han sucedido. Y al final somos lo mismo. El país no avanza. El país al contrario retrocede con esta cantidad de desnutrición que existe en el país. Y eso no se necesita definiciones, sino acciones. Y esas acciones dependen de qué cosa. Cómo un líder combata el mal principal, que es la corrupción del país, que se lleve a más de 30 mil millones de dólares. Lo suficiente para que a un trabajador le aumente el doble, como también a los maestros, que es el elemento principal para el desarrollo de un país. Jacinto, pero ¿a quién le crees tú? ¿A Keiko Fujimori o a Martín Vizcarra? Yo no le creo a los dos. Por experiencia, sinceramente, ya esto es rutina. Ahora, ¿su reunión qué puede generar en la población? Lógicamente que esto ha generado una polémica enorme, ¿no? Y ya usted ve en el consenso público sobre la realidad esta, ¿no? De las conversaciones supuestas de Vizcarra y Keiko. Yo creo, pues, que el pueblo es el que en este momento está comandando el dictamen nacional. Y eso lo vamos a ver en el referéndum. Y aprovecha, lógicamente, que Vizcarra para tratar de estar al lado del pueblo, porque es lo que el pueblo necesita, ¿no? Pero es que necesitamos efectividad, no palabras, porque ya estamos cansados de plantas palabras. ¿Estás de acuerdo, entonces, con el referéndum para la reelección de congresistas? Por supuesto, pero en el referéndum pueden existir otros elementos más, como preguntas. Porque eso no es completo la realidad o la exigencia que necesita el país. ¿Por qué no ponen, por ejemplo, si necesitan la disolución del parlamento? ¿Por qué no lo ponen? Si se respeta la opinión del público, porque ustedes saben que la opinión pública es clara. Quieren disolver el parlamento. Porque la verdad, que el parlamento y el poder judicial están de más. Hay cambios drásticos, hay que hacerlo. Lo hace Vizcarra, lo dudo.